Hola, bienvenidos a otra guía con Exo. En este video aprenderemos a cómo crear una de las espadas más icónicas del juego, la Terrible. La primera arma que queremos conseguir es el azote de la luz o la espada carmesí, que se crean con mineral carmesí o endemoniado. Al matar al ojo de Cthulhu, él nos soltará el mineral del bioma que tenemos en nuestro mundo. También podemos matar el cerebro de Cthulhu o el devolver de mundos para conseguir el mineral carmesí o endemoniado. Ahora solo tendremos que fundir el mineral en una forja para conseguir los lingotes. Solo necesitaremos 10 lingotes y un yunque para crear las espadas. La siguiente espada que queremos conseguir es la espada de hierba. Solo necesitaremos ir a la selva y conseguir 2 espadas de la selva y también tendremos que matar avispas y slimes de la selva para conseguir 2 aguijones. Una vez teniendo estos materiales, podremos crear la espada en un yunque. La tercera espada que queremos es la katana muramasa. Esta la conseguiremos en los cofres de oro que se encuentran en la mazmorra. No olviden matar primero a Skeletron, que si no el guardián de la mazmorra los matará de un golpe. La última espada para crear el filo de la noche es la gran espada ardiente. Necesitaremos crear lingotes infernales que los podemos conseguir al minar el mineral infernal que se consigue en el inframundo. Y también necesitaremos minar un poco de obsidiana. Necesitaremos un pico con una potencia de 65% o más para poder minar estos minerales. Ahora solo necesitaremos una forja infernal que se consigue en el inframundo para poder crear los 20 lingotes que necesitan para crear la espada. Ahora solo tendremos que llevar las 4 espadas a un altar para crear el filo de la noche. Ahora necesitamos crear la espada Excalibur. Primero tendremos que matar al morro de carne para entrar al modo difícil. Después solo tendremos que matar a uno de los jefes mecánicos para conseguir los lingotes sagrados. Necesitaremos 20 lingotes y un yunque de mithril o oricalco para poder crear la espada. Lo último que necesitamos es conseguir 2 espadas de héroe rotas. Estas las conseguiremos durante un eclipse solar. Necesitaremos matar a la polilla gigante y esta nos soltará las espadas de héroe. Una vez que conseguimos nuestras 2 espadas de héroe rotas, nuestro Excalibur y nuestro filo de la noche, iremos a un yunque de mithril o oricalco para poder crear el Excalibur verdadera y el filo de la noche verdadera. Y por último juntaremos estas 2 espadas y conseguiremos la espada a terra. Espero esta guía les haya ayudado. También creé esta imagen para que se puedan dar una referencia de cómo crear la espada a terra. Si te gustó el video y me quieres apoyar, dale like y compártelo con tus amigos. En serio me ayuda muchísimo. Y sin nada más que decir, hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!